hola chicos como se me llego y se me quito bueno lego nichego pues ali en el nicho amarillo yo pensé a lego nichego ali en el nicho amarillo porque tenia tenia razón de los nicho verde porque lego nichego porque pareció ali en nicho amarillo yo si recuerdo porque lego nichego el dibujo de lego nichego como de pues el personaje lego nichego como ali en nicho amarillo lo veía de armas como siento algo de personaje porque lego nichego pues porque que me pareció ali en nicho amarillo y yo pensé algo de personaje y es muy raro pero no sé qué pasó ali en nicho amarillo no sé pero déjame a ver qué comentó les por por youtube por favor tome like, suscríbete ahora, tu que chico, tu pequera youtube, tu pequeras bueno en youtube, te veo en lista, bye, lingo bye, adiós